Buenas noches, lo acaban de escuchar. El ministro de justicia ha dimitido esta tarde. Lo ha hecho tres horas después de que el presidente del gobierno haya anunciado que retira la reforma de la ley del aborto. Y no solo eso, Gallardón también ha anunciado que abandona el escaño y su cargo en la dirección del Partido Popular. Presidente Álvaro, tenía solamente 25 años Gallardón cuando se convierte en concejal del ayuntamiento madrileño. Tres años después, de la mano ya de Manuel Fraga, es cuando asume la Secretaría General de Alianza Popular. Con 29 años consigue su acta de senador y participa en la campaña electoral de José María Aznar. Ya en 1995 es cuando asume la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se mantiene en ese cargo hasta el año 2003. Ese año cambia su despacho en la Puerta del Sol para tomar el bastón de mando ya de la Alcaldía de Madrid. Llega 2007 y protagoniza esta foto histórica. Aquí la tienen en el balcón de Génova con Esperanza Aguirre y con Mariano Rajoy. Gallardón deja el ayuntamiento para lograr el acta de diputado días antes de que le nombre ministro de Justicia. La retirada de la ley del aborto y la dimisión del ministro Ruiz Gallardón se producen en el momento más delicado del desafío soberanista. A horas o a días de que el presidente de Cataluña convoque el referéndum del 9 de noviembre, Artur Mas sigue manejando sus tiempos. Artur Mas va a convocar el referéndum pero no lo hará coincidir con unas eventuales elecciones anticipadas en Cataluña. Al menos así lo ha asegurado su portavoz francés Holmes. Vamos a ampliar datos. Barcelona, Gemma Sola. En 11 días Barack Obama prometió a los norteamericanos atacar a los terroristas del Estado Islámico en Siria y esta madrugada ha cumplido su promesa. Las bombas y los misiles de Estados Unidos cayeron esta madrugada durante hora y media sobre los yihadistas. Según Barack Obama esa campaña va a ser larga y va a ser difícil. Vamos a ampliar datos en Nueva York. José Ángel Abad. Ha vuelto a ocurrir otro brote de legionela en Cataluña y de nuevo con víctimas mortales. Esta vez han muerto tres personas. Es el segundo brote de esta bacteria que se detecta en poco más de una semana en la provincia de Barcelona. Como decimos hasta allí es el Llobet. Sigue grave Manuel García Viejo, el religioso español enfermo de ébola. Sus médicos están en contacto con organismos internacionales. Están buscando un tratamiento alternativo al del suero que está agotado en todo el mundo. Sepamos si ha habido ya alguna novedad. Ahí no a Lujambio. No es la primera vez que ocurre. La mayoría de esas disputas son por conseguir el mejor lugar en la plaza para cobrar a los turistas por hacerse una foto con ellos. Esas escenas violentas se convierten ya después en internet en vídeos virales entre los más jóvenes. Francesa Julie Gallet ha revolucionado hoy el Festival de Cine de San Sebastián. Desde que se destapó su relación con el presidente François Hollande, cada una de sus apariciones públicas genera una grandísima expectación, Sandra. Sí, la actriz está ahora mismo en San Sebastián para presentar su última película. La Voz en Off se llama. Participa como productora. Rafa Nadal acaba de dar su opinión sobre la capitana de la Davis. Nos lo cuenta ya Manu Sánchez. Volvemos mañana. Gracias y buenas noches. Hasta mañana.